¡Shalom, shalom! Muy buenas tardes. Vamos a tocar un tema el cual es titulado Judío o Hebreo. La razón de este tema es porque veo algo de confusión en usar una palabra o la otra. Puse un comentario y una publicación acerca de la Pascua Judía. Puse esa publicación y el comentario que recibí es un comentario que decía no digas la Pascua Judía, di la Pascua Hebrea, porque en realidad eran doce tribus y no era solamente una tribu. Entonces vamos a ver cuál es el uso de la palabra judío dentro de las escrituras y vamos a ver por qué es que incluso el Nuevo Testamento usa la palabra judío y porque hasta ahorita todo el pueblo de Israel se conoce como judío. Entonces vamos a tocar este tema y pues obviamente antes de comenzar quiero decir que entiendo perfectamente la razón por la cual muchas personas se pueden inclinarse a este tipo de comentarios. Sé que existen muchas personas que simplemente lo están repitiendo porque es algo que le dijeron, porque es algo que les enseñaron aquí dentro de las redes sociales. Entonces vamos a solucionar esta falsa enseñanza. La Ocala obviamente trae una agenda detrás de ella. ¿Cuál es la agenda detrás de hacer la diferencia entre judío o hebreo? ¿Cuál es la agenda que hay detrás de estas personas? Pues obviamente el movimiento de Rais Hebreas, el movimiento del que dicen no, 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 es que no solamente son los judíos, también son las otras tribus. Y porque hacen esta separación o esta querer hacer de menos al pueblo judío, es por el afán y por el hecho de que estas gentiles se auto identifican como parte de las tribus perdidas de Israel sin siquiera poder tener evidencia para hacer tal aclamación. Entonces esa es la agenda que hay detrás de todo este caos y toda esta palabrería y uso de términos. Y como les comento, vamos a ver qué es lo que se usa en las escrituras en general. Entonces, vamos a ir a Génesis 14.13, donde vemos que dice Y vino uno de los escaparon y denunció a Abraham el hebreo. Entonces la palabra hebrea que vemos aquí es Ibrí. Y el hebreo, Ibrí o hebreo en el idioma hebreo, significa el que atravesó, el que cruzó, el que brincó. Y se refiere al acto de que él, de que Abraham vino del otro lado del río. Abraham y su familia viajaron después cerca del río Éfrates, cruzando por Harán. Y luego Dios lo llamó otra vez sobre el río nuevamente a la tierra, la cual nosotros ahora sabemos que es Israel. Ahora, aparte del sentido histórico, el cual representa la palabra Ibrí, o hebreo en español, también se refiere a un cambio de mentalidad, el cual sufrió Abraham, que de pertenecer a un pueblo totalmente paganizado, adorando ídolos. Sabemos incluso que su padre construía, construía estatuas. Y hay un midrash muy popular al respecto. Pero al cruzar él, al creer en Hashem como el único Dios verdadero, él hizo un brinco, y no solamente que haya cruzado un río, sino que tuvo un brinco en su forma de pensar, un brinco espiritual. Entonces, de ahí viene este concepto de la palabra Ibrí, y obviamente a todos los descendientes de Abraham se les llama Ibrim, o hebreos. Y eso se refiere obviamente a las tribus en general, a las no solo doce, sino que a las trece tribus de Israel. Entonces, vamos a irnos unos cuantos años hacia adelante, y obviamente aquí vemos la división del reinado de Israel al reino del norte, el reino de Israel o el reino de Efraín, y en el sur el reino de Judá. Entonces, al momento de que se dividieron los reinos, y con el paso del tiempo, todas las personas que se quedaron en el reino del sur, en el reino de Judá, fueron conocidos como judíos. ¿Por qué? Porque Judá era la tribu la cual tenía la monarquía, la realeza, la descendencia del rey David, y la cual se quedó con toda la autoridad. Y obviamente sabemos que las tribus del norte se convirtieron algunos en los que fueron los samaritanos, o hasta ahorita son samaritanos, ya que todavía existen en Israel, y hace poco les robaron su rollo, su cefretura, muy antiguo. Pero sabemos que aparte de la dispersión de esas tribus, aparte muchos se quedaron ahí en esta área y se gentilizaron, se asimilaron, digamos así. Pero el enfoque aquí es en el enfoque del reino de Judá. Génesis 49.10, una profecía mesiánica, la cual la mayoría de los comentaristas rabínicos, cristianos, mesiánicos, están y concuerdan en que se refiere a una profecía mesiánica. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara o el del gobernante entre sus pies, hasta que venga Shiló, ya él será dada la obediencia de los pueblos. Entonces esta palabra cetro o vara es la palabra que en hebreo dice shebet, se conoce como shebet, la puse aquí en rojo abajo, y shebet puede significar cetro, vara, o incluso puede significar tribu. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiló. Este personaje mesiánico, el cual es uno de los nombres del santo Mashiach, y a él será dada la obediencia de los pueblos. ¿A quién? A Shiló. Es muy interesante ver que la palabra Mashiach, Mesías, Cristo, Mashiach en hebreo, equivale en que matría 358, y la palabra Yavó Shiló, que venga Shiló, también hace una suma de 358. Entonces esta referencia de que Yavó, que venga Shiló, que venga Shiló, este personaje de Génesis 49.10, hace referencia al Mashiach. Shiló es el Mashiach. El Mesías, el rey de Israel. Entonces es el Mesías el que tiene el Shevet, el cetro, el cetro de la tribu, de la autoridad, para poder conquistar a las naciones. Eso es lo que está hablando Génesis 49.10, en el libro Zefer Bereshit, a la autoridad la cual tendría el Mesías. Pero vamos a ver la primera porción. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante de entre sus pies. ¿De quién? De Judá. ¿A qué está recibiendo referencia esta profecía? A que solamente hasta que venga Shiló, la autoridad la tendría la tribu de Judá. Es por eso que posteriormente, como hablamos aquí, después de la división del reino, la tribu de Judá es la que absorbió, por decirlo así, a todas las demás tribus, la absorbió incluso en nombre y en identificación. Por lo tanto, hasta el día de hoy, a todos los que son descendientes de Abraham o hebreos, se les conoce como judíos, porque la tribu de Judá absorbió la autoridad o absorbió a las demás tribus, incluso hasta el día de hoy. Cuando venga el Mesías, otra cosa será después de Génesis 49. Cuando venga Shiló, la autoridad se le dará plenamente a él y ya no más al Sanedrino, a los rabinos. Entonces, esto lo vemos claramente en Apocalipsis, cuando vemos el regreso del Mashiach. 12.15 Y ella, Israel, parió un hijo varón, el cual habrá de regir a todas las gentes, todas las naciones, con barra de hierro. Apocalipsis 19.15 De su boca, del Mesías, cuando venga en el caballo blanco, será una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Y al pisar el lagar del vino, el furor del aire del Dios, todo poderoso. vemos aquí otra vez en Apocalipsis las palabras vara, cetro, haciendo referencia a Génesis 29.10. Debemos entender que todo lo que encontramos en la Biblia en general en el Nuevo Testamento, en los profetas, en los escritos, tiene que tener origen o tiene que estar enraizado en la Santa Torá. La Santa Torá, los cinco libros de Moisés, son el fundamento para todo. Si una teología, si una enseñanza, incluso del Nuevo Testamento, o una interpretación de una enseñanza, contradice lo que dice la ley de Moisés, esta enseñanza es totalmente falsa. por lo tanto, debemos de tener, simplemente que la interpretación tiene que estar alineada con las profecías de Moisés, con las palabras de Moisés. Si le creen a Moisés, créanme a mí, dice el Santo Mesías. Vamos a la siguiente, Esther 2, 5. Ahora sí, vamos a hablar aquí acerca de Mardoqueo, ese personaje del cual acabamos, acabamos de hablar hace unos cuantos, unos cuantos, unos cuantos días en la festividad de Purim. ¿Qué es lo que dice Esther 2, 5? Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, el Benjamita. Y Esther 10, 3 también lo llama judío y constantemente durante el libro de Esther, Mardoqueo es llamado lo judío. Pero en el capítulo 2, verso 5, vemos que Mardoqueo descendía de la tribu de Benjamín. Era descendencia de Cis, el Benjamita. Entonces vemos, vemos que Mardoqueo, siendo de la tribu de Benjamín, era llamado judío. ¿Por qué? Porque la tribu de Judá tenía la autoridad y absorbió a las demás tribus. Por lo tanto, hasta el día de hoy, todos son llamados judíos, sin importar a qué tribu pertenecía. Vamos a otro segundo ejemplo. Ahora en el Brijadashán, en el Nuevo Testamento, Filipenses 3, 5. Aquí está hablando Pablo, dice, fui circuncidado del octavo día, soy del linaje de Israel, dice Shaul, de la tribu de Benjamín. Dice Shaul, soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. En este capítulo, 3, versos 5 de Filipenses, tenemos la respuesta y un ejemplo similar a lo que vimos con Mardoqueo. Dice, soy de la tribu de Benjamín. Muy claramente, Pablo dice, soy de la tribu de Benjamín. Y luego, al final, dice qué? En cuanto a la Torah, fariseo. Los fariseos eran los judíos, los cuales enseñaban ese tipo de doctrina. El fariseísmo era un tipo de judaísmo. Entonces, aquí mismo vemos la respuesta. Pero ahora, vamos a Hechos 2, 22, 3, para una confirmación, donde Pablo dice, yo de cierto soy, que dice Pablo, judío, añillo judí, nacido en Tarso, de Cilicia, y continúa. Entonces, vemos aquí, Filipenses 3, 5, dice, soy de la tribu de Benjamín, y en Hechos 22, 3, dice, soy, soy judío. De cierto, soy judío. Entonces, aquí vemos dos ejemplos de dos personajes bíblicos, por un lado, en la Biblia Hebrea, en el Viejo Testamento, a Marzo Kebo, y por otro lado, al gran apostol, Shaul, Pablo, el cual los dos dicen, yo soy de la tribu de Benjamín, pero también soy judío. ¿Por qué? Porque vemos que, como dice Génesis 14, 49, 10, perdón, hasta que venga, hasta que venga Shiloh, Judá tendrá toda la autoridad. Por lo tanto, hermanos, tengamos siempre en cuenta que debemos de analizarlo, que debemos en las Escrituras, en un contexto en general, no solamente repetir lo que unas personas comentan por ahí, comentan por allá, y siempre analizarlo, y escudriñarlo, todo como aquellos de Berea. Bendiciones para todos, que tengan un excelente día. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.